de la oración y que? ¿Alguien recuerda? Se les olvidó La tentación, amén Las relaciones personales Ah ya, amén Se les iluminó el bombillo Pues ahora vamos a hablar de los proyectos y la importancia que es dejárselos a Dios, encomendarlos en las manos de Él Sean estos personales, familiares, sentimentales económicos, sea lo que sea aquí tenemos un modelo de como hacerlo, amén Neemías capítulo 2, ¿lo tienen? Amén Hermano, Dios les bendiga atrás a ustedes El invierno ya pasó hermanos aquí estamos ya en mejor clima Alabado ser Señor Dice la palabra, sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerejes, que estando ya el vino delante de Él, tomé el vino y lo serví al rey y como yo no había estado antes triste en su presencia, lean Me dijo al rey ¿Por qué estás deslizando tu rostro? Porque no estás enfermo No es de esto, sino quebrándome el rostro Entonces se finge en gran manera Y dije al rey Para siempre viva el rey Era un saludo que se usaba muy respetuoso ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey ¿Qué cosas tienes? Y entonces podré la creación de los pies Y dije al rey Si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré Entonces el rey me dijo Y la creencia va a estar a Dios cuando durará tu viaje y cuando los trajas y a la roja del rey y a la gente además dijo al rey Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá Amén, amén hasta aquí hermano la lectura de esta corta porción bíblica sienten si me oyen esto Alabado sea Dios Tengo entendido que todos los que estamos aquí hoy ya hemos tenido un encuentro personal con Dios Entendemos que es la oración y que importancia tiene Amén Como es un recurso valioso en todos los aspectos Lo que he estado creando conciencia en los que están también en internet es la importancia que la oración tiene hermano para como lo llamaría como para adobar todo proyecto Amén hermanos un buen porcentaje de problemas de la vida cristiana se derivan en que no se presentan delante de Dios para que Dios guíe esos proyectos Amén Sepan ustedes que todo depende de ahí Si es un hogar bien fundado y oran juntos ese hogar va a permanecer en el tiempo Si es un negocio así sea básico y se ora a Dios de verdad ese negocio va a ser bendecido Amén cualquier proyecto Y les quiero hablar de esto porque todos tenemos proyectos sean personales sean familiares sea lo que sea hasta uno conseguirse un lotecito y levantar un bar en tierra dicen por allá en una parte para uno protegerse eso debe conocerlo el Dios del cielo Amén El ejemplo que hemos citado es el de Nehemias cuando este hombre regresa a Jerusalén ustedes recordarán los que han leído la Biblia que los 70 años de cautiverio se cumplieron con el ascenso de los reyes de Medo Persas al trono Amén mientras estuvieron los reyes babilónicos fuera Nabucodonosor o Belsasar no hubo esa disciplina continuo pero cuando ellos murieron este hombre dio un decreto Ciro y dice el que quiera subir a redificar a Jerusalén que suba Amén y claro se presentaron las propuestas Nehemias fue uno que dijo yo voy también lo hizo Esdras y también Zorobabel y se armaron tres expediciones y cuando este hombre llega hermano Nehemias que era copero del rey cuando llega y ve esa desonación hermano 70 años de destrucción dejaron demasiada huella en la ciudad todo estaba destruido el monte había crecido las puertas se veían los tizones porque han sido quemadas dice ahí la palabra y el hombre entró en un estado de conmoción de dolor por el vínculo que tenía con esa ciudad mire que los años Nehemias era probable que hayan nacido allá en Babilonia porque cuando esa cautividad se terminó que fueron 70 años él no tenía todos esos años posiblemente o lo llevaron bien recién nacido lo cierto es que él apenas había conocido allá y le habían hablado de la ciudad de Jerusalén los que habían ido y el hombre se fue cargando de aquella ansiedad de ese deseo de hacer algo por la ciudad gloria al Señor porque eso primero está en el corazón todo proyecto primero está en nuestro corazón en nuestra mente cuando él viene y encuentra esa desolación el hombre se angustia tanto que no puede ocultarlo él sirve el vino hace su oficio y de pronto él se queda mirando de la cara y dice como yo no había estado antes triste en su presencia que le produjo la tristeza el ver la desolación en que había caído hermano si uno tiene sensibilidad uno observa el entorno y ve la necesidad de exclamar a Dios y eso lo entristece a uno porque uno ve la necesidad amén como uno se va a angustiar viendo que hay mucha gente que no no sienten carga por orar por ayunar por buscar a Dios por hacer la obra del Señor en un reposo en una liviandad hermanos sea bendito el nombre de Jesús pues aquí el hombre le pregunta le dice ¿qué le pasa? yo no lo veo a usted ¿usted está enfermo? y él le dijo no, no yo no estoy enfermo algo tiene usted porque antes su rostro no era así y aquí dice y temí en gran manera me sorprendieron alabados al Señor mire aquí quedé amén y luego dice el Rey ¿qué cosa pides? uy que un Rey le diga a uno a ver, hable a ver qué es lo que usted necesita se desboca una persona que no sea espiritual se desboca a pedir y a pedir generalmente para él por eso oigan la frase que dijo inmediato ¿cuál es? a ver el versículo cuatro venga le digo ¿cuál? el cuatro alabado el nombre del Señor el cuatro exactamente colocan el cuatro por favor allá en cabina me dijo el Rey ¿qué cosa pides? inmediato antes de soltar la andanada de respuesta de peticiones entonces ¿qué hizo? alabado sea el nombre del Señor ya que me das esta oportunidad Dios mío esta es la oportunidad de oro que le pido amén mire un hombre espiritual la persona espiritual como actúa que muchos toman decisiones sin orar hermano que voy para tal parte le dicen que por allá está el oro amontonado por la calle arrancan a correr sin orar al Dios de los cielos sí señor hermano que hay trabajo por allá me decían en Barranca estos días que estuve allá en el funeral del hermano alguien de Carrerita me dijo aquí si vinieron de Bucaramanga un poco de gente invertir porque oyeron que iban aquí a hacer tremendo proyecto petrolero que esa refinería la iban a ampliar no sé a qué potencia y se fueron y ahí están esos hoteles esos poco de lugares solos amén estoy seguro que muchos cristianos cayó también ahí porque vio aquello y no oró al Dios de los cielos ¿cuántos pueden alabar el nombre del Señor? amén miren ustedes esto entonces oré voy a hacer énfasis allí porque es que el hombre tiene la oportunidad Dios mío aquí me brinda este hombre todo esto pero ¿qué le pido? sea bendito el nombre de Jesús sepan que muchos fracasos en todas las áreas si uno hubiera orado al Dios de los cielos los hubiera evitado sea glorificado el nombre del Señor hermano la importancia que tiene encomendar los proyectos en la mano de Dios amén esos bebés que están naciendo Señor mire este bebé ¿por qué lo presentamos aquí? ¿y por qué siempre ustedes me oyen al papá y la mamá y es que es un proyecto hermano levantar hijos sí que es más que levantar un apartamento crear una empresa que cosa tan tremenda porque son almas de por medio Señor este hijo desde el momento de la gestación Señor tenga misericordia de esta futura criatura guárdalo etcétera y ese proyecto de vida encomendarlo al Señor y de ahí hacia atrás el noviazgo el matrimonio todo ¿me han oído hablar de eso? el domingo continuaremos porque es que hermanos tenemos que aprender a confiar en Dios a esperar en Él amén David dijo con enemía dijo en Jehová esperé y él oyó mi angustia esperar es eso el hombre ora a Dios yo no sé qué oración rápida hizo pero le dijo Señor ¿qué pido? y en ese momento vino la revelación y entonces empieza a pedir mire que lo que pidió fue sencillo deme cartas autoríceme deme una facultad para yo ir y la reivindicaré mire cómo era el proyecto no era cualquier cosa alabado sea el Señor versículo 5 mire si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y qué uy tremenda frase lo que tenía no era hacer un apartamento propio para él lo que tenía en mente era levantar la ciudad para la gloria y alabanza del Dios del cielo déjeme ir autoríceme yo estoy bajo su responsabilidad pero franquéme cartas que me abran paso que me den algunas maderas para hacer algo allá en la casa de Dios y levantar eso ayúdeme autoríceme y yo haré lo demás bendito sea el Señor y aquí dice que el rey le dio esa autorización amén el ejemplo es pues hermanos que los proyectos deben estar antes en conocimiento delante del Señor imaginarse uno el proyecto ya diseñado amén todo imaginarse la vida 5, 6, 10, 20 años más adelante imaginarse la familia con nietos y hasta bisnietos y el Señor se demorare imaginarse el proyecto personal el proyecto colectivo de la iglesia siempre estar orando por eso viendo un templo grande con sus facilidades viendo las almas adorando a Dios de verdad viendo los pecadores cambiados las familias organizadas amén todo eso hermanos la vida cristiana no es para vivirla y solamente individual hay que estar pendiente que se ve Dios mío esto me gustaría que sea para tu causa para tu gloria siempre encomendar el proyecto delante de Dios ustedes leyeron conmigo que el rey le dio carta y le autorizó y este hombre fue hasta el rey de Judá y empezó un proyecto y dice el versículo 8 que la carta para esa guarda del bosque del rey el bosque era del rey o sea estaba en sus predios para que me de madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré mire que eran mucho lo que tenía que hacer levantar el templo arreglar el palacio a reconstruir las puertas de la ciudad y que le diera todo eso hermano y este hombre asume semejante reto es de destacarse que en 52 días hermano algunos han creído que eso es una hipérbole que usted es exagerado 52 días sin maquinaria solamente a mano porque las máquinas modernas no existían como es que este hombre en ese tiempo si uno ve el proyecto fue un proyecto macro todo mundo trabajaba y trabajaba desde el alba hasta que salían las estrellas así dice verdad solamente se turnaban para ir a baño de resto y con una mano en el ladrillo y en la mezcla y en la otra en la espada como hace uno para trabajar hermano enredado con una espada en la mano amén en tiempos actuales sería con una escopeta ¿cierto? montada en la una mano y con la otra porque el enemigo en cualquier momento aparece como es que llevan a cabo ese proyecto yo estoy seguro que en esa corta oración Dios oyó el clamor de ese hombre y le dio la gracia para hacer eso no solamente este hombre le dio esa le franqueó el paso una cantidad de circunstancias todas favorables y por supuesto también los enemigos cartas amenazas intimidaciones pero en esa oración ese hombre ese proyecto no permitió que ese proyecto se le desbaratara porque el proyecto hay que mantenerlo en el tiempo sea glorificado el nombre del Señor porque es que si uno sucumbe a la mitad del camino el proyecto queda inconcluso adorado el nombre del Señor por eso yo tuve por ahí un sermón que lo llamé proyectos inconclusos y estuve viendo en la Biblia mucha gente arrancó y dejó el proyecto a mitad de camino algunos antes de la mitad otros ya casi llegando casi coronando hasta ahí llegaron y sucumbieron y vino el cansancio vino la fatiga y hasta ahí mi papá me solía decir me decía mi hijo si uno a los 40 años no tiene siquiera un lote para albergar la familia de ahí para adelante ya no lo consigue y dije ¿por qué? dijo a menos que tenga un golpe de suerte que se gane una lotería y me dijo ¿sabe por qué? porque si uno está casado y tiene hijos la familia crece en los gastos como uno no tiene otra opción económica sino el jornal los gastos crecen y el jornal no entonces la pobreza le avanza más adicional a eso los años el decaimiento físico las fuerzas menguan y ya uno no tiene oportunidad y a mí me asustó eso hermano y yo cuando yo tenía como 38 años yo me acordaba de eso y yo no tenía lote hermano allá en Arauca y empecé a orar y pues a mí me tiene una cooperativa y a los 39 años Dios me dio la primera casita allá y yo dije señor Jesús me salvó la campana amén pues saltaba menos de un año pero saben que hay cositas que lo marcan a uno y le hacen ver que el proyecto hay que tenerlo claro amén hermanos cuánta gente incluso se los digo en el ministerio me están oyendo algunos nunca hicieron proyectos nunca jamás pagaron un seguro de vida nunca tuvieron una pensioncita nada y llegó la vida hermanos y los avanzó y terminan con amargura porque no encomendaron a Dios los proyectos no oraban por eso porque es que la oración no es solamente señor salva las almas si amén pero también que las consolide que las fortalezca dicen amén que todo el que pase al frente señor se madure se fortalezca la iglesia sea establecido que todo proyecto en la iglesia donde yo estoy sea bendecido amén proyectos familiares todo esto hay que hacerlo y mire que todo eso y me lo concedió el rey y oigan la respuesta a la oración según la benéfica mano de mi Dios sobre mí aquí está la respuesta oré al Dios de los cielos y Dios le dio gracia y él le habla con esa sabiduría si ha echado gracia deme esto y esto y le dan las cartas se va y Dios bendijo ese proyecto este es uno de los grandes proyectos que en la Biblia se menciona una reconstrucción de semejante magnitud y hacerla en tan breve tiempo a mí me decían una vez en Milán, Italia cuando fui por allá y me subí por allá a esa catedral a corociar eso en pura piedra y está ahí una historia ahí está en italiano que no es tan complicado entender y el hermano que andaba conmigo que entiende me dijo esta catedral se gastaron 620 años haciéndola todo ese tiempo moría un arquitecto y otro seguía y otro rey seguía y seguía y seguía y hasta que levantaron eso tanto tiempo amén 600 años o sea que generaciones pasaron en esa construcción mucha demora porque este proyecto fue de 52 días menos de dos meses no se explica sino por la intervención del Dios del cielo hoy entonces hermanos hoy vamos a encomendar nuestras vidas nuestros planes y proyectos eso que yo le digo a los jóvenes los poquitos que vinieron hoy encomiende su carrera a las manos de Dios para que uno esté ensayando y quemando semestres en balde desde tempranito de saber el que tiene oportunidad de ir a una universidad que es lo que me gusta y que es lo que seré para que esto no es lo mío y esto tampoco es lo mío y esto tampoco hermano y se volvieron viejos amén y nada es de ellos alabados al Señor amén hermanos no viejos no se dieron las cosas con el hermano fulano tampoco con fulano y tampoco con perecer y 4 y 5 en la agenda y con ninguna se dio y con ninguno se dio y uno dice pero entonces a que jugamos cuantos dan alabarse al Señor en la vida cristiana no encontrará usted gente de iglesia en iglesia hermano bautizados allí bautizados allá yo les conté que en el llano encontré uno que lo habían bautizado nueve veces y tenemos bautismo y quería que lo bautizara otra vez yo no lo bautizo a usted y a usted le queda el último el último bautismo es de juego de candela si porque nunca entendió la vida cristiana alabado el nombre del Señor que dijo que uno en la vida cristiana no se vive así hermano amén pero eso que denota que no hay una relación personal con Dios y no hay una madurez espiritual para saber orar delante de Dios y poner nuestra vida en las manos de Él alabado sea su nombre no tenemos por qué ser fracasados hermanos y hacemos como una de mías por eso hoy yo quiero que oremos por los proyectos colectivos de la iglesia estábamos con los hermanos orando y analizando otras opciones y este año yo pienso que Dios está como madurando ya hace rato hermano Ronnie y hermanos de líderes que Dios va llevando esto y tenemos que hacer algo para salirnos de aquí hermano amén yo ya tres años aquí no he podido dar una campaña aquí en una confraternidad no se puede dar aquí y aquí vegetamos con la ayuda de Dios y algo hacemos pero podíamos hacer más amén entonces en el nombre del Señor vamos a decirle Señor ya está bien ¿sabes qué le dijo Dios Moisés al pueblo cuando estaban al lado de ese monte le dijo bastante habéis estado ya en este lugar ¿ha leído esa frase? sí bastante o sea ya ya es tiempo de que marchen y dile a mi pueblo que marchen que arranquen amén entonces hermanos vamos a decirle Señor ya es el tiempo estamos aquí muy limitados estamos aquí en una condición muy muy necesitada hasta un hermano por allá que lo ve por internet un hermano David me dijo mire hermano estos 200 dólares por templo allá para por templo no los he cambiado pues tengo que los cambien y se los traigo esa ofrendita que aunque sean 500 mil pesos no sirven amén y yo dije todo lo que ustedes sientan es bienvenido alabado el nombre del Señor y los que están en internet que sientan verdad apoyarnos hay que estarle motivando decir hermanos apoyen ustedes que tienen templo que ya están cómodos amén incluso los amigos no les de pena decirle hermano ustedes ya están disfrutando de la bendición miren nosotros en la condición en que estamos y uno le ora Señor toca quien sea y Dios lo hace para la gloria de su nombre vamos de pie hermanos en esta hora y presentemos estas situaciones delante del Señor hoy vamos a arrancar a orar de arriba hacia abajo de lo mayor a lo menor generalmente oramos primero por las individualidades personales y luego por lo demás esta noche vamos a orar de arriba hacia abajo cuanto dan gloria al nombre del Señor aquí en Cañaveral hemos visto varias propiedades ya hemos ido con hermano Ronnie con algunos hermanos y hemos visto casas y casas y casas porque aquí ya no hay lotes decirle Señor por favor abre la ventana de los cielos conoce nuestra intención nuestro proyecto amén hermanos sepa Señor que tenemos mucho en mente por hacer y queremos llevarlo a cabo para bendición y gloria de tu nombre oren conmigo hermanos pero hagámoslo en voz alta de verdad nuestro Padre y Señor que estás en los cielos gracias Padre por prestar tus oídos a nuestra oración y a nuestro clamor gracias porque tú eres el que pones el querer como el hacer por tu bendita voluntad gracias porque me permitiste ir hasta los Estados Unidos y regresar bajo tu bendición y tu fiel cuidado Señor me concediste estar allí con nuestros hermanos compartir tu palabra orar por aquellas almas que dieron paso de fe por aquellos que reconciliaron sus vidas contigo los cuales Señor allí presenté y ahora en ausencia oro también por ellos Dios eterno alabo tu glorioso nombre Señor por esta bendición de invocarte en esta hora y por tener esta este incentivo de tu palabra como lo fue Nehemias que el proyecto era grande era macro era oh Dios mío de mucha proyección aquel trabajo era gigantesca la tarea la ciudad estaba en ruinas se dio las puertas quemadas el monte había crecido los animales silvestres se habían hecho morada en lo que un tiempo fue tu casa Padre Dios mío había desolación había muerte había devastación había angustia todo eso estaba allí Padre pero allí estaba tu gracia tu bendición Dios mío y por eso y por eso le diste gracia cuando este rey sintió el deseo de colaborar porque tú le pusiste en su corazón esa carga porque Nehemias te había orado y te había presentado el proyecto en lo personal y quería redificar la ciudad para que el culto volviera a esa a esa ciudad para que el templo fuera levantado redificado para que el sacrificio en tu presencia se volviera a dar para que las almas pudieran adorar de nuevo para que los levitas pudieran invocarte Padre allí estaba Dios del cielo oh bendito Dios de misericordia esta noche amado Padre celestial yo te presento este proyecto colectivo por el cual hemos orado una y otra vez en forma personal ahora de nuevo te presento esto hemos orado mira Señor todo este proyecto que hemos comentado con mis hermanos líderes que ayudan que opinan por favor ayúdanos Dios todopoderoso bendito Rey de misericordia tu nombre sea glorificado bendecido y exaltado Señor honra y gloria y alabanza Señor amado gracias bendito Dios por tu misericordia que es grande y maravillosa Señor oye nuestra oración nuestro ruego no es un proyecto personal egoísta es para tu gloria para bendición para exaltación de tu nombre para reivindicar tu obra en esta comarca en este sector de esta ciudad grande Señor oh Dios todopoderoso ayúdanos por tu grande misericordia escúchanos y como a Nehemiah Señor le franqueaste el paso halló gracia Señor que las personas con las que hemos de hablar de consultar de proyectar Señor aún de negociar hallamos gracia que tu toques las vidas dueños del predio que tu quieras designarnos para la iglesia les pongas en su corazón Señor amado oh Dios amado esta carga esta necesidad también de bendecir la comarca con un pueblo que te bendice con una palabra Señor que ayude en medio de tanto deterioro moral de tanta ruina de tanta maldición Dios eterno en el nombre poderoso de Cristo te pido Señor que así lo hagas en Cristo Jesús amén Señor alabado sea su nombre a su nombre cuantos creemos que Dios lo hará hermanos recuerden la promesa bíblica en lo que dos o tres